bueno pues a frankie lópez aquí andamos en el team roping de hoy a ver lalo que show como andamos que vamos a celebrar hoy listos y preparados bueno aquí dijo que si va a caer el caballo pero no incluye aquí estamos con roger a ver rollo que es lo que esperamos por hoy por acá por estos rumbos pues ahorita vamos a ver aquí una competencia de lazos arandas tierra de charros y tradiciones ahorita estamos aquí festejando a nuestro amigo eduardo lópez lópez que cumple años saludos a todos pero si alguien dice que no andamos con todas las medidas y estamos cuidando los caballos ok marco puedo entrenando decía este que pasó ande vamos a ver cómo empezamos aquí en arandas a ver cómo vamos a empezar ya listos y preparados ya estamos empezando y están preparando los novillos y a continuación empieza aquí con jano concilión y la música que no falte así es pero no pero no más no 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 Música 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 vamos a echarnos que una carta blanca, una carta blanca saludcita para todos desde arena ahí va Max, a ver, este va para el face, para que sepan cómo se gana ¿cómo andamos? ¿ya listo o qué? listo ahí vamos espérate, ¿qué no? ¿qué no? con Lalo López, ya es su turno, patrocinado por Cactus Ropi el víboro, el más chingón de chingón, rápido ahí está vamos en Arena Sakamekate, solo lo mejor, disponible y directo en vivo desde Aranda Salisco, Arena Sakamekate oye, ¿me enseñas otra vez cómo se hace el caballo? no, no, si traes pilas y si no lo ¿ah? si traes pilas y si no lo yo traigo pilas, a ver, bájalo otra vez aguas, aguas, aguas de los saltos de Jalisco, Oscar Torres en el cajón, ya pide su becerro, lo manda, sí señor patrocinado por Fester, el mejor recubrimiento de techos del país patrocinado por Viva México, el mejor tequila de México, don Marco Polo Vivanco, en la cabeza ya visualiza, pide su becerro y sale lo laza, muy bien aquí estamos en la arena Sakamekate, me toca lanzar con Pepe de la Cerda, un lanzador súper profesional experimentado, espero no fallarle vámonos agradecemos el patrocinio al Tequila Viva México va para atrás Max si, vamos para adelante vamos para adelante open the gate open the gate preparado, pide su becerro compitiendo por la RAM 2018 preparado para ganar preparado para ganar preparado para ganar vamos para ganar la laza Unas palabras para el video Real de México, patrocinando, analazada Como se la pasaron? De lujo, muy bien Con dinero en la bolsa Con dinero en la mano que más quieren A ver vamos a ver aquí están contando Este video a ver como se la pasaron A ver cuando les vuelvan invitables Frankie A ver cuenten del dinero, cuantos se ganaron Con este premio nadie le va a amar Le llamaba la Catrina Y al patrillo el cantador Por eso cuando el sol muere Y la luna va a salir Aquí en los 25 años Los quiero felicitar a todos A la gente 1, 2, 3